Academia Aérea General de Brigada Piloto Frank Andrés Félix Miranda Respetuosamente se presenta ante ustedes el cadete de segundo año Torres Herrera, Fuerza Aérea de la Replica Dominicana quien les haré una breve reseña acerca del avión Colón El avión Colón tipo Curtis Wright de fabricación estadounidense fue el avión que representó a la República Dominicana durante el vuelo Panamericano Vuelo que consistió en un recorrido por todo el hemisferio occidental recorriendo países como Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Panamá, Cuba, Puerto Rico, entre otros con el objetivo de promover la construcción del paro Colón en nombre del gran almirante Cristóbal Colón, descubridor de América Este vuelo toma inicio el 12 de noviembre de 1937 cuando alzan sus alas los tres aviones cubanos tipo Stinson bautizados bajo el nombre La Niña, La Pinta y La Santa María y el cuarto avión tipo Curtis Wright bautizado bajo el nombre El Avión Colón Este último fue el último en quedar en vuelo luego de que penosamente tuvieron un trágico recorrido los tres aviones cubanos tipo Stinson al tener un accidente fatalmente causándole la acción Estos tres aviones perdieron el control y quedaron de baja el 29 de diciembre de 1937 solo quedando en vuelo el avión Colón piloteado por en ese entonces el mayor piloto Frank Andrés Félix Miranda hoy en día el avión Colón es el emblema de nuestra Academia Aérea y por eso el piloto de este avión es quien lleva el nombre de nuestra Academia sin más les dejo para que aparezcan el avión Colón y encuentren con las demás relaciones que hicieron este gran recorrido una foto con la cuna una foto con la cuna vamos a tomarme la vida a mis favor a veces me la puede tomar él me la puede tomar la foto el mismo me va a tomar la foto, ven Gracias.